Padre, Hijo y Espíritu Santo, desciende y nos acompaña siempre. Nos podemos ir en paz, glorificar a Dios con nuestra vida, nuestra misa es terminada. Que tengan un feliz domingo. Gracias, Dios. Dios Todopoderoso, ¿con qué ansias deseo estar en los sacros? Yo te tengo, feliz de los que viven en tu templo, y que el avance cesa. Los que te encuentran, ayudan los que desean, peregrinan hasta tu monte. Vas a estar, un día junto a ti, que miremos de ti. Precio ser portero del templo de Dios, de vivir en lugares de maldad. Cuando pasen por el valle de las malas, nos convertirán en manantial, y la lluvia no llenarán. Te bendiciones, irán sus fuerzas en aumento y inicio. Te amo a Dios, su pleno. Vas a estar, un día junto a ti, que miremos de ti. Por mi Dios, el portero del templo de Dios, de vivir en lugares de maldad. Por mi Dios, el portero del templo de Dios, de vivir en lugares de maldad. Por mi Dios, el Señor, nos alumbra y nos protege. El Señor, el Señor, nos alumbra y nos alumbra. A los que me temen, a los que viven sin tachar. Nada bueno y no les diga. Haciendo todo poderoso, ven y ser los que en ti confían. Haciendo todo poderoso, ven y ser los que en ti, que miremos de ti. Por mi Dios, el portero del templo de Dios, de vivir en lugares de maldad. Por mi Dios, el portero del templo de Dios, de vivir en Brasil. Exactamente. ¡Gracias!